What's up bandita, bienvenidísimos sean a otro video What's up bandita, bienvenidísimos sean el día de hoy a otro nuevo video What's up bandita Vaya, 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 vaya Visita nuestra página con el mejor ambiente sonidero Hola mi gente, bienvenidos todos, 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 mi gente de YouTube, sean bienvenidos Reciban un saludo cordial de parte de su gran amigo DJ Freddy Mix A través de las cámaras de Cheo TV Ustedes se preguntarán, ¿Por qué estamos iniciando de esta forma? A ver, ¿Por qué estamos iniciando con la frase que todos ya conocen? La frase de nuestro gran amigo DJ Barbie Sonidero ¿Verdad? Es decir, el Cheo le está copiando La verdad, estamos aprendiendo de todos Todos ellos son unos grandes, grandes creadores de contenido Y la verdad, a nosotros nos gusta su trabajo Y estamos suscritos a su canal Así que hacemos la invitación para que se suscriban al canal De nuestro gran amigo DJ Barbie Sonidero Estamos haciendo esta introducción, ¿Por qué? Porque la verdad, nos fuimos, nos fuimos hasta San Juan Istimalco, en el estado de Hidalgo Fuimos a visitar, a saludar Y a convivir con toda la gente bonita de ese lugar Y pues queremos agradecerle a mi gran amigo DJ Barbie Sonidero Porque nos abrió las puertas Nos presentó un poco de su equipo La verdad, llegamos tarde, llegamos barriéndonos Pero, este, estuvimos con él En esta bonita noche, por ahí la nochecita Ustedes van a estar viendo el video Así que quiero que nos acompañen a que vean este video En compañía de mi gran amigo DJ Barbie Sonidero Ok, mi gente, pues vámonos A ver este bonito video San Juan Istimalco En el estado de Hidalgo Para allá vamos Vamos con el sonido Jazmari Y DJ Barbie Sonidero, el compañero También vamos para allá a ver qué show A ver qué podemos grabar Ya son las 5 de la tarde En un ratito más estamos por allá Vamos saliendo de aquí, del estado de Tlaxcala Rumbo hacia el estado de Hidalgo Acompáñennos en esta aventura Mi gente de YouTube Gracias por ver nuestros videos Ahí vamos, vámonos, vámonos Ya vamos por aquí Empezando a A viajar Vámonos mi gente de YouTube Vamos a dar una vueltita aquí al estado de Hidalgo Vamos a grabar un poquito Mi gente, mi gente Bonita, hermosa Saludos desde aquí ya San Juan, Istimalco En el estado de Hidalgo Estamos a unos minutos de la ciudad de Apan Estamos a una hora de la ciudad de Huamantla Y de donde nosotros venimos Y pues ya estamos acá Vamos a grabar Vamos a acompañar a nuestros compañeros de trabajo Vamos a grabar este Al Barbie Sonidero Y vamos con Yosmari Que también está Hoy en la fiesta de De aquí De San Juanitos La fiesta, celebrando la fiesta de San Juan Aquí en San Juan, Istimalco Hidalgo Así que Acompáñenme En esta aventura En esta difusión musical Mi gente bonita Bueno pues mi gente bonita Pues ya nos encontramos aquí En San Juan, Istimalco En el estado de Hidalgo Y pues Ya estamos por aquí Aterrizando Así que acompáñenme Vamos a pasar hacia allá adentro A ver qué es lo que encontramos Porque ya escuchamos por ahí que hay ruidito Ya nos vienen acompañando Ahora sí que en lo que ha sido el viaje Y pues ya nos encontramos aquí ¿Quién me dice? Ay madre Mira voy a llevar Ay señor Llévesela Yo pensaba dejarla ahí Que si resecara Ay a ver dónde están las palmas niño Ahí está acá Que temería a joder Mi tijocote Ay ¿Qué hacer? Ya sé Y para acá Échame eso para acá Y a ti los chingates Y el aplauso para el chaparrito Ahora sí que encuédense niños Pues no Señoras Cuando llegue su viejo Con una prenda Un chocotón O tantito Lo mire Es que estuvo en el concurso De la India Ay Ahora sí que acuerdan Como les querimos Ay Así como se llama Señorita Angélica Ay Angélica Angélica Vale A ver ¿A qué otra señora Vas a invitar? What's up banditas Bienvenidísimos Sean el día de hoy A otro nuevo video What's up banditas Vaya 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 Que hasta pueden agarrar Una del ballet ¿Eh? Hay quien gusta agarrar Una del ballet Sí señor Con mucho gusto Invítala a bailar En esta bonita noche Tarde Invítala a bailar En esta bonita tarde Sí señor A las chicas del ballet Vaya Juan Vaya 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 Fernández no me cree que estaban más prendidos en el velorio que vimos hace ocho días ahí en el velorio se abre a miente me cae señores y señores fuertes las palmas señoras y señores fuertes, fuertes las palmas para el ballet folclórico la güeyima, seguan y si señor, fuertes las palmas que se escuchen ahí está, fuertes, fuertes las palmas sí señor, en esta bonita tarde vamos a mandar un saludo al director y coreógrafo el profesor Luzago Ángel León sí señor también a la gente del estado de Veracruz sí señor, desde allá el director y coreógrafo, sí señor bueno pues señores, vamos a seguir con el programa en esta bonita noche ya estamos esperando nada más ahí el ballet, sí señor ballet folclórico la güeyima, seguan la gente de Chimalpa sí señor y bueno, para el profesor y coreógrafo directamente creo del estado de Veracruz estoy bien, sí, ¿verdad? ahí está fuertes las palmas para el ballet sí señor, que se escuchen fuerte, fuerte visita nuestra página con el mejor ambiente sonidero con Cheo TV vamos a seguir con la cumbia esta noche para bailar vamos a dedicarle, sí señor este tema a un grande de la música el señor Miguel Martínez Sonido Samurai el más sabroso 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 sonido Samurai que es para que bailemos cumbia para la famosa se creía presente oye oye lo bonito papá cumbia el más sabroso yo no sé dime por qué oye lo bonito papá mía me gustas más bailemos yo estoy cerca de ti mi corazón se siente así oye lo bonito papá cumbia hay el amor bailemos que cebolla el fin llegó bailemos cumbia con tu mirada cumbia cumbia me enamoró me enamoró oye lo bonito papá esta noche que suene que suene que suene que suene ahora cumbia el más sabroso esta noche mi compadre el más sabroso Antonio Torres sonido Samurai sonido Miguel tsunami sonido Samurai Miguel el más sabroso el más sabroso esta noche quiero te ver el martiano del sabor sí señor suscríbete ajá oye lo bonito papá oye lo bonito papá me gustas me gustas más bailemos lo que suene ahora cerca de ti mi corazón se siente así el más sabroso ay 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 el amor por fin llegó por fin llegó oye lo bonito tu mirada de esta noche enamoró que bailé lo uriel que bailé lo uriel que bailé lo uriel que bailé lo uriel ajá como dice que suene sabor yo cosé y me cosé y me cosé y cada día me gustas más yo soy esta noche mi copos la de ti si toda la gente se siente así sonido más sería presente hoy ay 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 ya llegaron los amales todo el estado sonido más ya presente hoy ajá sabor enamoró que suene enamoró enamoró ya de siempre bebé salí mal en el ya comí que suene la cumbia ajá yo no sé y me cosé oye lo bonito papá mira me gustas más bailemos yo estoy cerca de ti mi corazón se siente así oye lo bonito papá ya 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 cumbia hay el amor bailemos bailemos que cebolla un fin llegó bailemos cumbia con cumbia 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 me enamoró me enamoró oye lo bonito papá esta noche que suene que suene que suene que suene ahora cumbia cumbia el más sabroso esta noche mi compadre el más sabroso Antonio Torres sonido samurái sonido Miguel tsunami sonido samurái Miguel el más sabroso el más sabroso visita nuestra página con el mejor ambiente sonidero con cheo tv el marciano del sabor